Este video es diferente a los que hago pero como muchos ya saben Luisito comunica viajo a Bolivia, es a lo que se dedica ¿verdad? Viajar, descubrir y es natural que lo inviten a eventos por su fama y si todos se la pasan bien tampoco tiene nada de malo, acompáñame a analizar esto en las siguientes capturas. ¿Quieres ver a Luisito sin pagar? Te cambiamos 15 kilogramos de papel por una entrada, sector chido. Nada del otro mundo. Luisito comunica en Bolivia se mantiene informado de todo el acontecer nacional con Red 1. Tampoco hay nada raro en este patrocinio. También este no tiene nada de raro. Entradas categoría. Chido, Cracks, Rey Palomo. Las brisas. El deber. Hipermaxi. Luisito comunica en Bolivia. Tiene en los tickets de sus eventos toda la seguridad y calidad de Pasline Bolivia. Se mantiene conectado 24-7 gracias a Tigo. Luisito comunica en Bolivia. Se siente seguro con el mejor grupo asegurador del país. Alianza Grupo Asegurador. Luisito comunica viaja en BOA. Boliviana de Aviación. Camino Plaza. Los Tiempos. Faco Ball. Y publicidades sobre el que dan vergüenza ajena. De 24 millones de seguidores en YouTube. Opinan crack. Visizó grandes capitales del mundo para mostrarnos su cultura y la comida callejera. El mejor youtuber e influencer de habla hispana llega a nuestro país. ¿Hola? Mejor youtuber e influencer de habla hispana. Bolivia. Luisito comunica en una conferencia donde compartirá sus experiencias. Si Luisillo los saluda puede estar en su ciudad para el evento. En mi opinión, Bolivia exagera. Hacen parecer que somos un país humilde. Que nadie visita y apenas llega a alguien famoso lo sobreexplotan. Hay muchas otras cosas que dan cringe acerca de este tema. Y también de cosas supuestamente modernas en este país. Así que si te gustó el vídeo comenta para empezar la nueva serie del canal. Que tratará sobre cosas que dan maldita vergüenza ajena. Y te darán ganas de patear vagabundos. Gracias por ver el vídeo. Suscríbete para continuar la serie. Gracias por ver el vídeo.